¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos los pasados que los dan por mi mano Los dan por mi mano por lo que hacemos videos de todas estas semanas Y se quedan con mi gente Que dentro de un chico de años Un fan de años que ustedes ven el video Y ya tengo aquí ¡Hola! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Casi te deseen a la mamá! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¿Una forma de historia? ¡ addedio a los fundos que arriesgamos en el caso? ¡Hola, chica! ¡Qué Minam! Los danzaos del mundo ¡Lo intentamos promoverlos! No conocen el amor. No conocen el amor. No conocen el amor.